Estamos hablando de una actividad que supone, pues bueno, invertir en el medio ambiente, invertir en lo que es el reciclaje, el reciclaje de ropa en concreto, y desde luego pues que realiza una función muy solidaria desde la ciudadanía de Castellón, en el cual, pues bueno, lo que es el ayuntamiento, lógicamente, la empresa Reciplana Recuperación y Tochunich, pues realizan también la labor de intermediario en esta actividad, y también pues es muy importante porque, bueno, esta empresa pues también es una empresa de inserción laboral, por lo tanto hace una función muy importante para lo que es la ciudadanía de Castellón y el tejido social de Castellón. Estamos hablando que en estos momentos en Castellón, pues tenemos 55 contenedores de Tochunich, de la empresa Reciplana Recuperación, repartidos por todo el término municipal.